Domingo en la Grande Jatte, 1884, Georges Serrat, óleo sobre lienzo, Art Institute of Chicago, Illinois. Durante la década de 1880, la clase media-baja acudía los domingos por la tarde a la Grande Jatte, en los suburbios parisinos, para dar un paseo por la orilla del río y organizar comidas campestres. Este era el tipo de temática que los impresionistas habían puesto de moda, pero Georges Serrat se alejaba de la espontaneidad y la fugacidad típicas de estos. Realizó más de 70 dibujos y bocetos al óleo antes de realizar esta cuidada composición que parte de simplificadas formas geométricas. Durante los dos años que pasó trabajando en este cuadro, también desarrolló la técnica del puntillismo, consistente en aplicar puntos de color puro que se fusionaban al ser observados a cierta distancia, técnica que en este caso cohabita con su estilo anterior más convencional. Este cuadro está poblado por unas 40 personas, generalmente de perfil o de frente. dan la sensación de estar estáticas y congeladas, en una proximidad poco comunicativa. Gran parte de ellas corresponden a estereotipos parisinos de la época. Por ejemplo, la mujer del lado derecho del primer plano, con un llamativo miriñaque, destaca por la mascota, un mono símbolo de lastivia, que la identifica como mujer de moral laxa. El contraste entre el primer plano a la sombra y el fondo soleado crea una fuerte sensación de profundidad, a la que, pese a los desconcertantes cambios de escala, contribuye también la recesión de las figuras. Según Seurat, su objetivo era representar la vida moderna al estilo de los clásicos frisos griegos. El efecto general, fuese pretendido o no, resulta propio de un sueño inquietante y profundamente irreal.